Buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la audiencia número 3 del periodo 156, Ordenario de Sesiones. Vamos a comenzar esta audiencia sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Audiencia solicitada por el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989, COFAVIC, CEGIL, la Vicaría de Derechos Humanos de la Arqueodiocesis de Caracas, en la OMST y también la Amnistía Internacional. Yo soy James Cavallaro, Vicepresidente de la Comisión. Estoy con el relator para el país, el expresidente y comisionado Felipe González. Estoy también con mi colega, el comisionado Pablo Banuqui. El Estado tiene una delegación encabezada por el embajador Roy Chatterton y también el agente del Estado para los derechos humanos, Germán Saltrón. Los peticionarios tendrán el uso de la palabra por 20 minutos. Muy buenos días, ilustres comisionados. Buenos días, ilustre representación del Estado venezolano. Valoramos muy especialmente esta oportunidad. Esta audiencia participa la Organización Mundial contra la Tortura de Suiza, Amnistía Internacional, CEGIL, COFAVIC y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arqueodiocesis de Caracas. Vamos a tomar la palabra en el orden en que estamos ubicados. Vamos a dar inicio por parte de COFAVIC sobre y vamos a referirnos a los temas que tienen que ver con violencia e impunidad. Seguidamente CEGIL va a trabajar el tema de mujeres, la Vicaría de Derechos Humanos, los temas de fronteras y defensores, la situación de defensores de derechos humanos, al igual que Amnistía Internacional y luego presentaremos una serie de peticiones que consideramos importantes. El Estado venezolano oficialmente en sus intervenciones en Naciones Unidas ha reconocido que en Venezuela hay 62 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso revela una clara situación estructural de violencia que además está representada por las cifras oficiales que el propio Ministerio Público ha señalado ante autoridades internacionales, especialmente en sus últimas intervenciones ante el Comité de Derechos Humanos por la revisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el año pasado ante el Comité contra la Tortura, donde señala sus cifras de reportes anuales, del último reporte anual del Ministerio Público, que solo el 3% de los casos de violaciones a derechos humanos que recibe esta institución llegan a juicio en Venezuela. Eso también revela una situación de impunidad estructural, un esquema de impunidad que es transversal en todas las violaciones a derechos humanos. Cofabica ha venido monitoreando con mucha preocupación la situación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales y vemos cómo en nuestra última data que hemos podido monitorear tenemos un aumento importante en este semestre, primer semestre del año. Como ustedes podrán observar, la anterior por favor, como ustedes podrán observar, anterior, tenemos 590 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y 51 casos de presuntos alegaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto es un aumento del 28% en relación al mismo periodo del año 2014. En ambos elementos, en graves delitos contra los derechos humanos, vemos un aumento sostenido que en nuestra opinión está íntimamente ligado al grave esquema de impunidad que hay en Venezuela. Siguiente. Es de señalar que para nosotros un elemento fundamental y que está también, se puede ilustrar en los planes de seguridad ciudadana que ha ido estableciendo el Estado venezolano, es que la mayor parte de estos presuntos crímenes contra los derechos humanos ocurren bajo los mecanismos y operativos especiales. Ustedes podrán observar que en la data que nosotros proporcionamos en el contexto de violaciones de derechos humanos, el 60% de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales o alegaciones de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurrieron bajo el mecanismo de operativos especiales y el 18% bajo lo que se denomina flagrancia. Es importante este elemento si se puede cruzar con la información de cuáles son los presuntos responsables de estos casos. Vemos que el 57% corresponden a las policías estadales y el 30% a la policía de investigación criminal. Nosotros llamamos la atención sobre esta cifra que es muy protuberante, especialmente la de la policía de investigación criminal, porque es este cuerpo el que está llamado a hacer las primeras investigaciones bajo la pues aquí esencia del Ministerio Público del Poder Judicial, pero tiene un rol en el proceso de investigación muy importante y es uno de los cuerpos policiales que más casos de alegaciones de tortura y presuntas ejecuciones extrajudiciales tiene. Tanto el tema de ejecuciones extrajudiciales como las alegaciones de tortura han sido señaladas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el Comité contra la Tortura, un elemento fundamental en las observaciones finales de ambos órganos de Naciones Unidas es que la mayoría de los programas de seguridad ciudadana han sido dirigidos y lamentablemente siguen siendo dirigidos por parte y con participación de la Fuerza Armada Nacional. Eso está en contravención clara de la Constitución que establece que las autoridades que deben atender los temas de seguridad ciudadana tienen que ser de carácter eminentemente civil. Y el otro elemento que preocupa tanto al Comité contra la Tortura y al Comité de Derechos Humanos sobre estos dos puntos que estamos llamando la atención es que la mayoría de estos casos no tienen resoluciones conclusivas importantes con condenas a los responsables y esos niveles, esos graves esquemas de impunidad sin duda alguna juegan un rol muy protuberante en la multiplicación de estos crímenes. El Estado venezolano ha desarrollado en estos últimos tres meses un nuevo programa en materia de seguridad que se llama la Operación Liberación del Pueblo. COFABIC quiere solamente dar información oficial sobre este programa de manera que pueda la ilustre Comisión Interamericana tener información complementaria de la que seguramente el Estado puede proporcionar, pero que cuyos elementos que ofrece el propio Estado venezolano la pueden conceptualizar y que en ella vemos como hay una contramensión importante a las recomendaciones finales tanto del Comité contra la Tortura como del Comité de Derechos Humanos. Según el Estado venezolano el objetivo principal de esta operación Liberación del Pueblo es apretar al máximo el castigo de todos los crímenes, la liberación del pueblo de los delincuentes. La dirección está bajo el Ministerio de Interior y Justicia y Paz y la participación de componentes de la Fuerza Armada en los operativos. El fundamento de este plan de seguridad ciudadana es el plan de Patria Segura. Cifras oficiales ofrecidas por el Estado venezolano revelan. Siguiente por favor. Ahí ustedes pueden observar que hay una participación mixta tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional, del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas y del SEBIN, lo que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Esas son todas informaciones proporcionadas por el propio Estado venezolano. Nosotros llamamos la atención, siguiente por favor, sobre la data oficial que presentó el Estado venezolano luego de los tres primeros meses de este operativo. Ustedes van a tenerla consignada, la Ilustre Comisión, para que pueda tenerla y pueda detallarla, pero sin embargo, por razones de tiempo, nosotros queremos resumir la última, la última, la última cifra que ahí está señalada, que es 160 personas fallecidas en un operativo, en 90 operativos a nivel nacional y con 115 sectores abordados. Lamentablemente no hay información pública disponible si sobre estos 160 crímenes pudieron abrirse investigaciones y si esas investigaciones tuvieron algún resultado, al menos preliminar, luego de haber ocurrido. La mayor parte de estos casos, pues, por ser homicidios, deben abrirse de oficio por parte de las autoridades y es muy importante que el Estado venezolano, como lo señaló el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, utilice los estándares internacionales para las investigaciones de estos crímenes, como pueden ser el protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul. Nuestras organizaciones no han tenido información creíble, disponible, de que se utilicen estos protocolos en las investigaciones iniciales de estos presuntos delitos contra los derechos humanos. Se da la palabra a mi colega María Leóni, de CEGIL. Muchas gracias. Nosotros también queremos llamar especialmente la atención a la Comisión de que esta situación que presentaba mi colega tiene una dimensión de género muy importante, sigue siendo muy elevado en Venezuela el número de casos de violencia contra las mujeres, incluyendo feminicidio, muertes violentas, violencia sexual, la situación de mujeres en los centros de privación de la libertad, y en la mayoría de estos casos ocurre sin que exista una política efectiva por parte del Estado para prevenir estas situaciones y en impunidad. Entre este año y el año pasado, Venezuela fue examinado por varias instancias de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura, el Comité de Discriminación contra las Mujeres, el Comité de DESC y el Comité de Derechos Humanos, y todas estas instancias coinciden en sus observaciones que esta es una problemática especialmente grave, que la violencia contra las mujeres es una situación desgeneralizada y que va en aumento. El Comité CEDAW estableció que las mujeres venezolanas carecen de los recursos elementales que les garanticen el acceso a la justicia. No cuentan con instancias y recursos judiciales suficientes, eficientes, imparciales, no discriminatorios, para atender las necesidades en materia de investigar, sancionar, reparar los hechos y prevenir la impunidad que impera. Uno de los problemas que identificamos es que no existen cifras oficiales actualizadas y desagregadas sobre esta temática, entonces eso, por supuesto, dificulta la tarea de articular políticas de prevención. Aún así, las cifras oficiales con las que contamos son muy preocupantes. Un informe anual del 2014 que está en el sitio web del Ministerio Público señala que hubo un total de 70.763 causas ingresadas, las que representan un 12.33% del universo de casos ante la Fiscalía y solo 0.7 llegaron a juicio. La información presentada por el Estado ante el Comité de Derechos Humanos para el 2015 indicó un total de 37.256 denuncias de violencia contra mujeres, de los cuales solo la mitad tienen acusación fiscal. También un estudio llevado a cabo por COFABIC respecto a las muertes violentas de mujeres determinó que entre enero y septiembre de este año han ocurrido 263 asesinatos de mujeres, casi la mitad en la vía pública y la gran mayoría con armas de fuego. Se dio un avaso importante con la aprobación de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero la implementación de la ley ha sido bastante problemática en el sentido de que no ha logrado revertir esta impunidad, hay deficiencia de asignación presupuestaria, no ha habido entrenamiento a las personas que deben recibir y tramitar las denuncias y no hay protocolos de investigaciones. Por eso que nos parece que la Comisión debe dar especial seguimiento a este tema e instar al Estado a tomar las medidas que sean necesarias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a José Gregorio Guarenas de la Becaría. Sí, nosotros lamentamos profundamente que la CIDH no haya tenido la oportunidad de poder verificar en el lugar de los hechos la situación, en el lado venezolano, la situación sobre frontera. Nos encontramos profundamente preocupados por las diversas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del decreto de suspensión de garantías constitucionales en varios municipios de la frontera. Es una situación que afecta a todos los que vivimos en Venezuela, dado que es la inmensa presencia de colombianos en nuestra tierra y son los más vínculos de fraternidad y cooperación existentes. Hemos estado monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en la frontera colombo-venezolano en los últimos tiempos, especialmente en el marco del decreto de suspensión de garantía. Hemos podido observar graves denuncias sobre masivas deportaciones de ciudadanos de nacionalidad colombiana que sin ningún tipo de procedimiento previo no se les ha garantizado un debido proceso establecido en nuestra Constitución y tratados internacionales debidamente suscritos por Venezuela. Hemos tenido conocimiento que muchas de estas personas han sido obligadas a salir de manera abrupta, sin enseres, sin alimento, muchos de ellos con la ropa que llevan puesta, sus casas allanadas y sin ninguna orden judicial y destruida. En algunos casos fueron robadas pertenencias de muchas de esas personas. A ellos se une el drama de ver familias separadas, especialmente madres y padres que han sido obligadas a dejar sus hijos menores en territorio venezolano y más grave aún resulta de enorme preocupación la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a estos ciudadanos de origen colombiano como miembros de grupos irregulares. Estas deportaciones fueron realizadas sin obedecer a los estándares mínimos obligados por el Estado venezolano que requieren de procesos legales formales. Se reportaron por medios de comunicación denuncias de las personas deportadas que indicaban haber sido sufrido maltrato físico y verbal por parte de la Guardia Nacional, así como también de robo y saqueo. En relación al tema de defensores, solamente voy a hacer una referencia porque mi colega de amnistía internacional va a ampliar este tema. Queremos, sin embargo, señalar que la situación general de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela ha continuado experimentando un notable deterioro marcado por el recrudecimiento de las campañas de criminalización y de desprestigio adelantadas contra defensores y o las organizaciones de derechos humanos por parte de las autoridades de los distintos poderes públicos. La impunidad estructural respecto de los ataques contra los defensores y las organizaciones no gubernamentales continúan en la misma situación. Entre los meses de enero y octubre del 2015, la Vicaría de Derechos Humanos hemos recopilado información que permite presentar un sumario con los distintos números de ataques. Hemos registrado en este periodo 29 campañas de desprestigio que han afectado a 22 defensores aproximadamente, dos agresiones que han afectado a dos defensores, siete seguimientos que han afectado a siete defensores y varias amenazas en relación a eso. Queremos señalar que el número mayor de estos datos que hemos presentado lo lideriza las campañas de desprestigio, lo siguen las agresiones, seguimientos y las amenazas. Hemos registrado también unos 26 programas en medios públicos, en TV e Internet, en donde se han sido afectados unos 46 activistas de derechos humanos y unas 12 ONG de derechos humanos. Paso la palabra a mi colega Marco Gómez, de Amnistía Internacional. Honorables comisionados, distinguidos representantes del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, debo iniciar esta exposición reconociendo la constante y valiosa trayectoria de la Comisión en la protección de los derechos de las personas que precisamente están dedicadas a su defensa y promoción en todo el continente. Es la primera oportunidad que Amnistía Internacional como organización asiste a una audiencia de la Comisión sobre Venezuela. Y lo hacemos por nuestra extrema preocupación por el incremento en la frecuencia e intensidad de los señalamientos contra defensores de derechos humanos por parte de altos representantes del Estado venezolano, haciendo uso de medios públicos y en especial de la televisora oficial. En marzo del 2015, la Comisión Interamericana instó a funcionarios públicos de Venezuela a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensoras de derechos humanos o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal por el solo hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional viene observando que la campaña gubernamental de señalamientos no ha parado e incluso, en algunos casos, afecta a personas con medidas cautelares. Al parecer, estos ataques y señalamientos a defensores se producen con el siguiente patrón. Cuando las personas formulan opiniones críticas, acciones, planes o políticas gubernamentales. Cuando asumen la defensa de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos. Y el más preocupante, cuando hacen uso o recurren a instancias internacionales o regionales de protección de los derechos humanos, incluido cuando se relacionan con organizaciones de derechos humanos de otros países. Sobre este punto, la Comisión Interamericana señaló en marzo que es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represaria que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano. En julio de este año, un comunicado conjunto de expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana realizó un llamado a las autoridades venezolanas a cesar inmediatamente los ataques contra los defensores de derechos humanos de Venezuela. Señalando, los defensores y las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil deben ser capaces de llevar a cabo su trabajo en materia de derechos humanos y cooperar libremente y con seguridad con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos sin temor a intimidación y represalias. Este año, algunos defensores lamentablemente han sido víctimas de una cadena de hechos violentos, no solo verbales. Destacan los casos de Marino Alvarado, Horacio Giusti, Víctor Martínez, así como de Carlos Luberti y Rodrigo Diamanti. Por escrito, remitiremos y documentaremos estos casos. La Comisión Interamericana ha indicado que la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos es fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y la democracia. Además, no se podrá lograr justicia para las graves violaciones de derechos humanos del pasado si no se muestra valoración para la labor de defensa de los derechos humanos. No se podrán detener las desviaciones de funcionarios que se vinculan a violaciones de derechos humanos en el presente si no se protege a los defensores de derechos humanos y a las víctimas. Nuestra aspiración es que se restablezca la cooperación entre el Estado venezolano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estos fines. Tenemos las siguientes peticiones para la Comisión. Que siga mostrando su preocupación y monitoreo sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de Venezuela. Que considere la realización de un informe especial sobre la situación del derecho a defender derechos en Venezuela. Así como que considere solicitar al relator especial para la libertad de expresión un estudio especial sobre el impacto del discurso de hostigamiento contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Que requiera al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela información sobre el Estado y resultados de las investigaciones en los casos de acoso y hostigamiento y cualquier forma de violencia y violación de los derechos de las defensoras y defensoras de derechos humanos. Para más información sobre estas peticiones y recomendaciones le doy la palabra a mi colega María. María. Gracias. Solamente para terminar agregar algunas de las peticiones que tenemos entre todas las organizaciones presentes. En primer lugar que la Comisión tome nota sobre el uso de la Fuerza Armada para los planes de seguridad ciudadana y el aumento que han habido de ejecuciones extrajudiciales. Y entonces que ponga especial atención en tramitar los casos pendientes que tengan que ver con esta temática. Por ejemplo el caso de Jimmy Guerrero. Igualmente que dé seguimiento a la situación de violencia contra las mujeres y la impunidad que los caracteriza y que dé trámite a casos que evidencien estos problemas estructurales. Como por ejemplo el caso de Linda Loaiza. Que ante la particular vulnerabilidad en la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y el hecho de que se les ha cerrado la oportunidad de pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana que la Comisión adopte como especialmente apremiante su rol de protección a través del otorgamiento y el seguimiento a las medidas cautelares. Y por último, perdón, creo que con esa terminamos porque iba a repetir la que ya dijo mi colega. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Con la palabra el distinguido representante del Estado venezolano. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una breve introducción para ubicarnos en la historia. Las violaciones más graves de derechos humanos ocurrieron durante los gobiernos de Acción Democrática y COPEIN que gobernaron Venezuela durante 40 años antes de llegar el presidente Chávez al gobierno. Por mencionar algunos, vamos a señalar el Caracazo. 14 de febrero de 1989. La violación más grave. El pueblo venezolano salió a protestar contra un paquete económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional donde subieron los alimentos, los servicios públicos, etcétera, etcétera. La gente, había una pobreza del 45%. Los niños en los barrios le daban tetero de perrarina. Así como los los indigentes aquí en Estados Unidos también comen perrarina. Eso sucedía en Venezuela. Y cuando salieron a protestar, ¿qué hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez en la segunda oportunidad? Sacó al ejército a la calle, suspendieron la garantía y todavía estamos con tantos muertos. Se calcula que murieron más de 2.000 personas, pero se reconocieron como 283. Y cada vez que viene Liliana Ortega aquí, le reconozco porque ella es la verdadera defensora de derechos humanos de aquella época. Se atrevió a traer ese caso de violación fragante a la comisión. Tres años después. Pero habían 10 ONG en aquella oportunidad. Y ninguna trajo eso. Ella tuvo que formar una ONG con los familiares de las víctimas para traer ese caso aquí a la corte. Pero tres años después. Sin embargo, esta comisión no hizo absoluta nada, ninguna averiguación. Hasta que llegó el presidente Chávez en 1999, que fue que la comisión activó ese caso. Y el presidente Chávez fue el que tuvo que reconocer las violaciones de derechos humanos realizadas por esos gobiernos de acción democrática que ahora apoyan ellos y que quieren volver a establecer en Venezuela. Esa es una de las actuaciones brillantes de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo tenía que, y siempre que vengo aquí lo señalo, porque eso no tiene justificación, igual que el golpe de Estado del 2002. La seguridad en el mundo entero es grave. La seguridad social ha aumentado en todas partes del mundo, incluso en Suiza, en Noruega. La inseguridad es producto de la pobreza, de la falta de cumplimiento de los derechos humanos. Eso es lo que produce la inseguridad. La inseguridad en Estados Unidos aumenta por eso, porque hay 42 millones de pobres. Y aumenta en todos los países del mundo. Y no había más inseguridad que precisamente en la Cuarta República. Por cualquier motivo, Baladí suspendía las garantías constitucionales y los funcionarios policiales y militares tenían pena de muerte. Mataban a la gente y nadie lo investigaba. Eso no es verdad eso. Eso no se acuerda. Eso no lo seguían a señalar aquí. Aquí viene a establecerse una constitución y a respetarse los derechos humanos con esta constitución que está aquí. Que tiene un solo defecto. Que es que nacionalizó la industria petrolera que estaba en manos y dirigida por los Estados Unidos. Cometió ese grave error. Eliminó el latifundio y le dio seguridad y empezó a combatir la pobreza. Se convirtió en un mal ejemplo para América Latina y el mundo. Y por eso ahora hay 100, más de 100 ONG tenemos ahorita. Ahora que se respetan los derechos humanos, los civiles, los políticos, los económicos, sociales y culturales, hay 100 ONG actuando en Venezuela. ¿Por qué? Ah, porque nos convertimos en enemigos del gobierno estadounidense y el gobierno estadounidense financia esas ONG a través de la NEC. Eso es público y reconocido por la mayoría de las ONG. Venezuela es el objetivo de Estados Unidos. Y no solamente Venezuela, América Latina. América Latina tiene los recursos petroleros, los recursos mineros, la biodiversidad, el agua. Todo lo que necesita Estados Unidos lo tiene la América Latina. Y por eso no solamente el objetivo es Venezuela, el objetivo es Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina. Y eso hay que denunciarlo y aprovecho. Le voy a dar la palabra a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Zuleta, en primera instancia. Adelante. Buenas tardes a los honorables miembros de la Comisión, a los ciudadanos peticionarios, a todos, a los compatriotas venezolanos que aquí nos acompañan. En realidad, yo he venido a esta reunión más a escucharlos a ustedes. Porque, evidentemente, yo como, digamos, protagonista o actora dentro del funcionamiento de un órgano fundamental en Venezuela, como es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que debemos dejar aclaradas ciertas cosas. Como es, por ejemplo, la importancia que tiene para nuestra Constitución, para el funcionamiento de nuestro modelo constitucional democrático, el respeto de los derechos humanos. por primera vez en la historia republicana de Venezuela hay una jurisdicción constitucional y esto ocurrió desde el 99 con la nueva Constitución. Y esta Sala Constitucional no solamente tiene atribuciones de proteger la Constitución, de proteger el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho y por eso es que tiene funciones como la omisión legislativa que aquí se ha escuchado y mediante la cual se ha utilizado para nombrar a los miembros del Consejo Nacional Electoral cuando la Asamblea Nacional no se pone de acuerdo porque la importancia y la función de la Sala Constitucional es garantizar el funcionamiento del modelo democrático de Estado Social y de Derecho. Pero fundamentalmente la función de la Sala Constitucional es garantizar el ejercicio efectivo no programático de los derechos humanos y ello lo hace a través del ejercicio de la acción de amparo de la potestad de revisión constitucional de la sentencia incluso de las demás salas para protección de los derechos humanos. Esto es importante señalarlo porque hasta la Constitución nueva en nuestra del 99 en la anterior Constitución del 61 que por cierto fue sustituida sin la ruptura del hilo democrático mediante un referéndum revocatorio con la autorización de la entonces Corte Suprema de Justicia es decir no hubo fractura constitucional y esto permitió inclusive que la Sala Constitucional garantizara la responsabilidad y reconociera por primera vez en América Latina la responsabilidad objetiva del Estado en sentencia del 2006 caso viuda de Carmona por un asesinato por los cuerpos policiales de un abogado antes de la vigencia de la Constitución y esto ¿por qué? porque nosotros no desconocemos no hubo una ruptura del hilo democrático pero en cambio en el 61 la Constitución del 61 para que los ciudadanos pudieran hacer efectivos sus derechos y garantías constitucionales hubo que esperar 32 años la vigencia de la ley orgánica de amparo que pudiera hacer efectivo o que pudiera hacer justiciable los derechos y garantías constitucionales esto es importante compararlo y recordarlo para entender que nosotros estamos ahorita no bajo la vigencia de un modelo de Estado liberal no de un modelo de Estado ni siquiera de bienestar social como podía calificarse la Constitución del 61 sino de un modelo de Estado social de derecho y de justicia que inclusive nos hemos dado de acuerdo con la Carta General de la Organización de Estados Americanos porque el artículo tercero letra E de la Carta garantiza que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político económico y social y a organizarse de la manera que más lo convenga es así entonces como nosotros hemos estatuido más que tres poderes públicos cinco poderes dentro de estos cinco poderes se ha erigido al poder electoral como un poder autónomo al poder y el poder moral que contiene el Ministerio Público la Contraloría General de la República y la Defensoría Pública que es una institución nueva creada con la vigencia de esta Constitución es necesario señalar aquí por el caso de lo que se ha reprochado como inhabilitaciones políticas que en América Latina solo Venezuela tiene establecida la Contraloría General como un órgano como un poder público autónomo en el resto de los países las Contralorías son órganos auxiliares de los parlamentos y o o en algunos otros son unidades administrativas de modo que forman parte justamente de la administración pública de modo pues que todas estas son diferencias sustanciales que para nosotros los abogados y para los conductores del Estado tienen importancia realmente quiero señalar igualmente que la nueva Constitución ha permitido inclusive el reconocimiento de los llamados derechos colectivos y difusos mediante los cuales la sala constitucional ha reconocido derechos humanos instados realmente por organizaciones civiles organizaciones de la sociedad civil en las cuales yo no veo que ustedes hayan señalado y de las cuales son célebres la 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 sentencia número 85 2002 que declaró la nulidad y reprogramación de los créditos hipotecarios indexados y que han producido en otros países que la pérdida de miles de viviendas familiares a consecuencia de la ruida del sector inmobiliario esto fue este gracias a una sentencia de la sala constitucional instada por una asociación civil ASODEPROVIL la sentencia número 881 2001 que establecía la 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 obligación de incluir dentro del seguro social los medicamentos gratuitos para enfermos de sida la número 1419 del 2007 ordenando la reprogramación de las tarjetas de los créditos indexados de las tarjetas de crédito por este y inclusive para no seguir señalando todas estas sentencias que puede ser consultada en la en el sitio web de acceso gratuito verdad que es el www tsj.gov.ve y la sentencia reciente del 790 del 2012 donde por primera vez en el mundo se ordenó la prohibición de los implantes mamarios no autorizados por el por el ministerio de la salud verdad y el re y se ordenó el reemplazo de las prótesis marcas pip a costa de las empresas vendedoras y de las clínicas privadas que intervinieron en estas mamoplastias que perjudicaron a muchísimas mujeres y quiero en este sentido señalar igualmente que Venezuela es bandera hoy en día de protección de los derechos humanos de las mujeres estableciendo solamente se conocen tres experiencias en el mundo de tribunales donde se haya penalizado el delito de violencia contra la mujer y se haya juzgado mediante tribunales especializados existen actualmente en casi digamos en la mayor parte del territorio nacional 86 jueces y juezas de violencia contra la mujer que ciertamente juzgan estos delitos y lo importante no es que existan estos delitos siguen existiendo como en todas partes del mundo lo importante es que se están juzgando jurisdiccionalmente por primera vez en el mundo y lo importante es que lo hemos hecho en virtud de que la constitución establece el principio de igualdad real entre hombres y mujeres y consideramos que para lograr este ejercicio de igualdad real entre hombres y mujeres es necesario acabar con la violencia y esto nos ha permitido además instar otros ámbitos de igualdad igualación o de igualitarismo de la mujer con el hombre como es por ejemplo la paridad electoral que hoy es un hecho también por primera vez en algún país en los países de América Latina igualmente quiero señalar este que estamos nosotros también incursionando con los jueces de justicia de paz comunal a través de la ley orgánica de la jurisdicción especial de 2012 que fue que conoció la asamblea nacional mediante un proyecto de la sala constitucional y ven la cual estamos insertando a los jueces y jueces legos no abogados dentro del poder judicial verdad jueces de paz comunal que puedan de alguna manera bajar la conflictividad y hacer más próxima la accesibilidad de la justicia por último me parece que es importante cuando se señala sobre la independencia del poder judicial la independencia del poder judicial en Venezuela realmente puede evidenciarse desde el nombramiento de los magistrados de la de la corte del tribunal supremo de justicia quienes acceden verdad mediante postulación propia o postulación por universidad de instituciones públicas o por iniciativa privada estas postulaciones son son después estudiadas por un comité de postulaciones judiciales quien las preselecciona ante un poder subciudadano dentro del cual se escucha la opinión sobre los candidatos de todos los ciudadanos que a bien tengan y luego es la asamblea nacional quien hace la escogencia de estos magistrados por 12 años pero quiero igualmente señalar que en la nómina de los jueces de instancia en todas las jurisdicciones del país incluyendo las nuevas jurisdicciones de violencia contra la mujer y de municipalización penal tenemos 2.231 jueces y juezas de los cuales tienen alcanzada la titularidad 34% de esta nómina ¿verdad? y esto y esto han hecho mediante concurso de oposición que se efectuaron en el 2002 2005 y 2006 antes los jueces no eran nombrados mediante concurso de oposición antes me refiero antes de la vigencia de nuestra constitución y concretamente puedo señalar para finalizar que para el año 91 1991 solo el 3% de los jueces en Venezuela habían concursado por credenciales 52% no ingresaron por concurso 45% eran provisionales y los juicios los jueces de instrucción penal eran de libre y no nombramiento y remoción del ministerio de justicia estos son datos que nosotros podemos exhibir y yo creo que concrece porque el proceso de reestructuración del poder judicial que nos hemos propuesto desde la vigencia de la constitución cuyo objetivo fundamental es la refundación de un nuevo estado democrático con nuevos valores y nuevos postulados tiene por objeto la reestructuración se inició en esa fecha y estamos continuando un proceso complejo pero creo que lo estamos logrando a continuación tiene la palabra el doctor Néstor Castellano Fiscal del Ministerio Público para hablar sobre las medidas cautelares a los defensores de derechos humanos en Venezuela muy buenos días en el poco tiempo que le queda a la representación del estado quiero alegar que cada vez que y en el supuesto de que algún defensor de los derechos humanos sufra algún tipo de hostigamiento si se puede llamar de esta forma y acude al Ministerio Público expresando tales circunstancias es debidamente atendido y es sometido a las medidas de protección tal y como es del conocimiento por parte de esta honorable comisión y de la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos vaya que es preocupante que así sea una sola mujer en el mundo sea golpeada sea hostigada sea insultada por el solo hecho de saberse y sentirse mujer desde el Ministerio Público y así lo ha silenciado la parte peticionaria se ha creado no solamente un núcleo de investigación especial que cuenta con unidades psiquiátricas psicológicas y forenses colmada de especialistas en la materia que atiende a los cánones internacionales en materia de investigación de violencia de género que es punta de lanza en las investigaciones que se siguen en este en este tipo de delitos argumenta además en este sentido el Ministerio Público que los datos que han aportado los peticionarios no necesariamente corresponden a una realidad en Venezuela existe un fenómeno y es que ante cualquier problema indistintamente de que revista carácter penal o no la gente acude al Ministerio Público forman parte entonces de las estadísticas que diariamente llenan nuestra base de datos y ello no necesariamente corresponde con los actos conclusivos o las soluciones procesales que se le dan a esas inquietudes pues lamentablemente ha finalizado el tiempo y perdón presidente vamos y quiero hacer un minuto nada más porque tenemos algo algún minuto que le daremos extra bueno no hay problema un minuto no no lo vas a hacer bueno entonces no necesitamos el minuto en este sentido el Ministerio Público quiere aclarar que no es representativo el número de ingresos que ha hecho a los que ha hecho mención la parte peticionaria con necesariamente las soluciones jurídicas y procesales que le ha dado el Ministerio Público a todas y cada una de las denuncias que han sido vertidas dentro pues de esta institución observa además y así se suma el Ministerio Público a la postura asumida por el Tribunal Supremo de Justicia es en cuanto a la ampliación a los tipos delictuales que en Venezuela se ha dado en materia de violencia de género incorporándose lo que es el delito de femicidio trayendo pues en consideración las connotaciones jurídicas que este tipo penal exige que es el castigo o la reprimenda del derecho a la vida por el solo hecho de ser mujer hecho este manifiestamente desdeñable desde todo punto de vista y que ha repudiado el Estado venezolano perfecto gracias quisiera ofrecer la palabra mi colega comisionado González bueno muchas gracias quisiera partir agradeciendo a las defensoras y defensores de derechos humanos por las tareas que desempeñan y las presentaciones que han hecho así como a la ilustre delegación del Estado y en particular dar la bienvenida a la señora magistrada de la Corte Suprema que es muy importante siempre para la CDH tener un intercambio con los sistemas judiciales de los países en realidad son muchos temas voy a tratar de no extenderme demasiado el primer tema lo voy a asumir en la doble calidad de relator de país y relator de migrantes y refugiados realizamos la visita a la frontera colomba-venezolana hace alrededor de un mes y la verdad que constatamos una situación sumamente grave entrevistamos y yo personalmente a numerosas personas que me mostraron sus documentos como refugiados en Venezuela y que sin embargo habían sido deportadas o sus casas habían sido derribadas otras personas que estaban en una situación de solicitantes de asilo que también de acuerdo al derecho internacional no podrían ser expulsadas e incluso personas que habían obtenido la nacionalidad venezolana entiendo que de acuerdo al diálogo que se ha venido produciendo con posterioridad a la visita entre los gobiernos de Venezuela y Colombia se podría avanzar en la solución de este problema y sería muy importante en ese sentido que se reconociera los derechos de esas personas bajo el derecho internacional y que puedan retornar a Venezuela sin problema de ningún tipo ahora como se señalaba aquí también hay un tema en el cual claro en esa visita no reparamos porque no era el objetivo que era el impacto que los estados de excepción dictados en una serie de municipios cerca de la frontera podrían tener para el desarrollo incluso de las elecciones que van a tener lugar esa es una cuestión que también es significativa en la medida que es necesario que haya plena ejercicio de garantías para un acto electoral de esa envergadura y lo segundo en relación con la cuestión de violencia e impunidad tal como se ha señalado aquí en en la audiencia efectivamente hay una tendencia mundial de incremento de la violencia pero lo preocupante que uno observa en relación con Venezuela es que sus tasas de muertes violentas han crecido significativamente hasta llegar a ser una de las más altas según una serie de estadísticas la segunda más alta de los estados de la OEA lo cual requiere un desarrollo de un programa sistemático para confrontar esta situación y quisiera señalar lo que tantas veces he señalado respecto de otros países de muchos países la Comisión Interamericana en cuanto a que las fuerzas armadas se mantengan dentro del rol que les está asignado en un estado de derecho de manera a evitar los abusos que su intervención en materia de política de seguridad ciudadana suele acarrear en relación en relación con el sistema judicial hay un punto que tanto el sistema interamericano me refiero a la Comisión y a la Corte como Naciones Unidas por ejemplo a través de su relatoría sobre independencia judicial ha enfatizado reiteradamente es la cuestión del alto porcentaje de jueces y juezas provisorios ese es un punto sobre el cual la Comisión me parece no puede dejar de insistir y también en el caso de los fiscales o sea ese es un serio problema en términos de independencia judicial como lo ha dicho no solo la Comisión de la Corte sino también como digo la Relatoría de Independencia Judicial de Naciones Unidas y hay un punto al que se refería la distinguida magistrada de la Corte Suprema respecto de los quórums para elegir a ciertas autoridades si entendí bien lo que ella planteaba en algunas oportunidades la interpretación que ha tenido la Sala Constitucional en el sentido de que la segunda votación de la Asamblea Nacional para elegir una persona no requiera del quórum calificado sino que baste la mayoría simple sería para facilitar que el organismo respectivo para el cual se está eligiendo la persona pueda continuar operando de manera expedita ahora cuando una constitución establece un quórum calificado para escoger a una autoridad un miembro de algún consejo de algún alto organismo bueno normalmente eso efectivamente requiere un procedimiento de debate de discusión de búsqueda de consenso que suele hacer tomar más tiempo la decisión que si es una mayoría simple pero precisamente esto suele establecerse en las constituciones políticas en los países que se rege por un estado de derecho en la idea de que en definitiva no sea una sola línea política la que imponga todos los miembros de los distintos organismos del estado y en ese sentido dado que eso además se encuentra así expresamente contemplado en la constitución venezolana parece un aspecto central para el desarrollo del estado de derecho en Venezuela ya para ir concluyendo me quiero referir a la a la cuestión de las medidas cautelares en este punto hay un hay un punto que quisiera enfatizar como relator de país y es la necesidad de que el gobierno tenga bien responder a la comisión interamericana cuando le solicite información en el contexto de medidas cautelares el estado a veces lo hace y a veces no lo hace dependiendo de la solicitud de cautelares y es muy importante mantener ese diálogo entre la comisión y el estado para que la comisión disponga de suficientes elementos de juicio para resolver respecto de las solicitudes de medidas cautelares que se le presentan y no corramos el riesgo después que se nos acuse que estamos prejuzgando de que carecemos de información suficiente etcétera y finalmente quisiera referirme a la cuestión de los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos quisiera recalcar que para la comisión interamericana es absolutamente crucial y central el papel que desempeñan defensoras y defensores y en este sentido que conforme al reglamento de la CIDH no se puede adoptar represales de ningún tipo para las personas que han venido a las audiencias de todos los países y la comisión interamericana tiene una actitud proactiva en lo que se refiere a medidas cautelares comunicado a prensa etcétera respecto a defensoras y defensores en el entendido de que su labor percute no solo en el ejercicio de su propio derecho sino en el de toda la ciudadanía gracias todavía no un minutico no quiere no tiene preguntas el comisionado Banuki y yo muy brevemente quisiera agregar a las preguntas que ha hecho mi colega la pregunta concreta sobre cuál es el índice de homicidios que maneja el estado y en función de cuál base estadística por una parte y por otra parte homicidios o muertes violentas en los centros de detención entendemos que hubo un incidente reciente y quisiéramos saber cuál es el índice que se maneja el estado y las acciones tomadas para reducir estos índices vamos a dar cinco minutos a las dos partes quizás con unos segunditos más por a la parte de pensionarios si quiere hacer uso de ese tiempo por favor muchas gracias señor presidente muy brevemente pues nosotros reiteramos nuestra preocupación que señala el comité contra la tortura sobre la información oficial aportada a este comité de naciones unidas sobre el tema del que el 62% de los jueces en venezuela son provisorios esa estadística pues revela que hay un 10% más que lo que teníamos en 1991 y ojalá puedan hacerse esfuerzos sostenidos para lograr que la mayoría de los jueces en venezuela sean titulares y eso le da unos niveles de estabilidad muy importante a la aplicación de la justicia también ratificamos nuestra preocupación sobre el aumento sostenido de las ejecuciones extrajudiciales en venezuela con relación al 2014 tenemos un aumento del 18% y la data oficial que nosotros presentamos somos siempre cuidadosos de traer preponderantemente data oficial para que pueda ser valorada por la comisión interamericana es la data que ofrece el ministerio público si tienen alguna discrepancia metodológica pueden ver como en el comité de derechos humanos de naciones unidas y en el comité contra la tortura también se establecen diferencias entre la data de la defensoría del pueblo del ministerio público y es interesante que eso pueda ser revisado especialmente que se pueda detallar sobre los temas de desapariciones forzadas de personas ejecuciones extrajudiciales eso ayuda a visibilizar a las víctimas ayuda a visibilizar cuáles son las acciones que hace el estado en materia de avances de derechos humanos y ayuda también a que la impunidad pueda ser estudiada de manera mucho más exacta sobre la data oficial que se ofrece muchas gracias sí señores comisionados simplemente para reiterar la la gravedad de la de la denuncia que hemos hecho en este momento en relación con la operación liberación del pueblo para aquellas organizaciones que también trabajamos en la región es preocupante este tipo de operativos de mano dura de con con el discurso de 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 otorgar la máxima seguridad para limpiar los crímenes que se están cometiendo y la comisión interamericana tendría una un rol fundamental en el análisis de esta situación y el seguimiento en los próximos meses como bien se mencionó tenemos solamente información de los últimos tres meses y los homicidios llegan a 162 personas pero esto recuerda los análisis que la propia comisión hizo en centroamérica en en casos de limpieza social o en este momento la corte interamericana tiene el primer caso sobre favelas en brasil donde se llevaron a cabo operativos de este de este nivel sería importante que que la comisión interamericana pudiera profundizar en los análisis que haga respecto de estos operativos sobre todo las formas a veces es muy difícil poder determinar eh los hechos porque la información está eh generalmente en manos de las autoridades sin embargo con los estándares de debida diligencia subiendo el el escrutinio que se hace sobre los los cadáveres el uso de las armas de fuego el tipo de de localización de los disparos sería muy importante que la comisión pudiera profundizar sobre estos temas y paso la palabra a José Gregorio Garenas sí en relación al tema defensores nosotros acá manifestamos nuestra preocupación por el el retorno de muchos de nosotros eh digamos un poco por el seguimiento que ha ocurrido y esto lo decimos porque ya ocurrió en el periodo pasado de sesiones de esta CIDH las organizaciones presentes instamos de manera firme y especial al Estado venezolano a que tome medidas específicas en los casos de medidas cautelares y provisionales que tienen los defensores de derechos humanos es Venezuela creo el único país donde ocho personas con medidas provisionales han sido asesinadas me refiero al caso de la familia Barrios que es un caso emblemático de la violencia que ocurre con relación a gente que tiene protección especial nosotros eh instamos al Estado venezolano respetuosamente a que revise la sentencia de seguimiento que emitió la Honorable Corte Interamericana sobre el caso de la familia Barrios para que tome las medidas necesarias para que cese la violencia contra esta familia igualmente el caso de Víctor Martínez que es un defensor de derechos humanos del Estado Lara que con medidas cautelares dictadas por las instancias venezolanas también ha sufrido nuevos atentados es un caso muy importante nosotros valoramos la actuación de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en atención a este caso pero creemos que las medidas de protección deben ser mucho más eficientes para evitar daños irreparables muchas gracias una observación presidente aquí se toman se están tocando temas que vienen en la próxima audiencia de dos a tres de la tarde viene denuncia sobre hostigamientos ataques contra defensores y derechos humanos o sea esto es un tema que no es de esta audiencia es de la próxima es una observación para que ustedes lean también esto porque me parece que no lo han leído bueno lo primero que tenemos que ver es que aquí hay una contradicción se trae aquí el hecho de que hay el aumento de la inseguridad ciudadana correcto eso es un problema general de todo el mundo porque la inseguridad ciudadana aumenta por la pobreza que existe en el mundo eso lo ha denunciado el papa francisco la pobreza es la primera violación de derechos humanos en el mundo y ustedes se hacen la vista gorda con la pobreza y venezuela la ha reducido es de los pocos países que ha reducido la pobreza en 15 años ustedes no hacen referencia a eso y hay una contradicción entonces señalan la inseguridad y entonces si el estado venezolano crea un plan de seguridad para brindarle protección a la población como es el caso de la operación de la liberación del pueblo que es un caso donde las fuerzas armadas nacionales es de las pocas fuerzas armadas donde se le da curso de derechos humanos a los oficiales de las fuerzas armadas nacional donde hay donde hay una dependencia de seguridad de derechos humanos en cada uno de las fuerzas venezuela 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 tiene unas fuerzas armadas democráticas que seguían por la constitución y eso es cierto entonces que es lo que estamos haciendo estamos convirtiendo a los paramilitares colombianos que trajeron a venezuela la oposición venezolana los primeros paramilitares que trajeron Caprile y Leopardo López que eran alcaldes en Caracas en mayo del 2004 para crear una confusión y tratar de evitar que se diera el referendo revocatorio que ya ellos sabían que lo perdían por las encuestas esos militares paramilitares más de 120 se encontraron en Baruta en pleno centro de Caracas y iban a tomar el palacio de Miraflores afortunadamente se descubrió ante esa situación los paramilitares colombianos son traídos por la oposición venezolana porque lo que se quiere es crear una confrontación y evitar que se den las elecciones yo le voy a dar la palabra a Néstor Castellano para que continúe con la exposición por último pareciera y sin ánimos de hacer una retórica en cuanto a esto que se quisiera establecer que como política de Estado en la República Bolivariana de Venezuela se toma en sus manos la justicia extrajudicial pues no es así pese a las constantes críticas que se le han hecho a sus instituciones creo que la República Bolivariana de Venezuela en conjunto es la única que ha creado la comisión de la verdad para investigar aquellas muertes extrajudiciales que ocurrieron durante los años 60, 70, 80 y 90 que ha dado muy buenos frutos muy buenos resultados hoy aquí silenciados en Venezuela en estos momentos se está juzgando casos tan emblemáticos a nivel mundial como el Caracaso como el caso Yumare y como el caso El Amparo que han sido objetos de críticas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Venezuela al calco y al pulso de todas y cada una de las instrucciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho fiel respeto a esas consideraciones y las ha acatado de hecho podemos decir como solamente en materia de indemnización en el caso del Caracaso distintas a las ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han indemnizado a 616 familiares de 186 víctimas de tan grotescos hechos cuenta Venezuela además en materia investigativa de violaciones de derechos humanos con la unidad criminalística contra la vulneración de derechos humanos ícono en América Latina y utilizada gratamente por otras jurisdicciones tal como ocurrió hace poco en la República del Ecuador por eso y ya a modo de reflexión no podemos ocultar que como Estado tenemos fallas pero esas fallas se han ido han ido en detrimento ante una política coherente en materia de derechos humanos que queda mucho por hacer siempre hay algo que hacer algo en materia de derechos humanos porque lamentablemente es un fenómeno que mundialmente engloba a todos y cada uno de los estados tengo la satisfacción como parte conformante de esta delegación concluir diciendo que en Venezuela los derechos humanos se juzgan con justicia apegados a los cánones constitucionales dispuestos en el artículo 22 pero además se cuenta con la suficiente riesura para hacer valer también los derechos de las víctimas muchas veces pobres muchas veces desconocidos por eso y sin ánimos de hacer de esto una novela o una prosa quiero que sepan que Venezuela está comprometida con la protección de derechos humanos que vamos en procura de mejorar y que vamos por buen camino muchísimas gracias muchas gracias un tema que quería destacar es que la situación general de derechos humanos en un país como es el tema de esta audiencia incluye necesariamente la situación de los y las defensores de los derechos humanos es un tema que vamos a ver con más detalle a las 14 horas con eso quisiera dar por concluida esta sesión que vamos a ver con más detalle